muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los things 4 y en el día de hoy les traigo un sorteo del nuevo pack de accesorios fenómenos paranormales o mejor conocido como paranormal stuff pack nada este sorteo lo voy a estar entregando el día 27 de enero 2021 y voy a escoger una persona pero no se asuste ni nada a veces digo una persona y termina escogiendo dos o tres o más cantidad de por sí así que muy pendiente y sigan las reglas como se la voy a mencionar ahora porque no van a aparecer en el vídeo ni nada ok ok primero que todo tienen que ser suscriptores canal y tienen que ser suscriptores activos personas que siempre están apoyando el canal dejando comentarios dejando su like y esas cositas otra cosita tienen que dejar un comentario con su twitter id y por qué deben ganar estos packs o packs de accesorios también tienen que darle like al vídeo para poder participar esas son las cositas que yo no estoy pidiendo y este es como quien dice dándole gracias por el apoyo que me dan en el canal también me dan mucho pero mucho apoyo en twitter por eso es que lo hago tanto juntos con youtube y twitter para que ustedes esto vean que yo estoy consciente del apoyo que me están dando en el canal de por sí y nada mis amores esas son las cositas que tienen que hacer son muy simples tienen que ser suscriptores activos estar suscriptos en el canal baje de way esto porque hay personas que comentan y no están suscritas en el canal ok por eso es que yo lo pido dejarme un comentario con su twitter y comentario porque deberían ganar este stop pack y darle like al vídeo y nada mis amores espero que todos se encuentren muy bien y decidí hacer este sorteo porque en verdad me gustan estas clases de cositas que ustedes saben que en mi época yo era un tipo rockera me gustan mucho las ropas negra me gusta el color negro escucho rock y esas cosas y esto es perfecto para mí me gustan las cosas un poquito creepy y películas de terror y horror de por sí y me gusta este contenido aunque tengo mis dudas y preguntas acerca del mismo que luego voy a hacer una review en el canal cuando salga y nada mis amores espero que todos se encuentren muy bien los quiero a todos y mucha suerte en este sorteo así que ya saben los verá todito en el siguiente gameplay se me cuidan babay y no 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 No, 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 no No, 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 no